En la segunda fase avanza la construcción del primer motopar del oriente colombiano, el cual llevará el nombre de MTN Motopar. Sí, finalizamos el día de ayer, 100% terminada, los acabados, los saltos, peraltes, rectas, curvas, salida, partidor, diseño también de la zona VIP. El escenario servirá para la práctica de siete disciplinas de los deportes a motor, motovelocidad, supermotar, cartismo, piques, stunt, motocross y rally coros. Seguimos con la preparación del circuito, este es un deporte vivo que cada vez va creciendo, yo creería que le puedo poner unos 8.5 de calificación. La primera pista que entró en marcha fue la de motocross, las obras iniciaron el pasado lunes 11 de febrero. Así que van a tener un espacio y pueden venir cuando hayan eventos o domingos cuando hayan entrenamiento, pero siempre van a tener un espacio para que la gente vea algo diferente. Adrián Rangel fue el diseñador del circuito que ya está disponible para los amantes de este deporte. La pista trató de quedar con 8 metros de amplitud, de 1.200 metros lineales, con mínimo cuatro saltos, incluidos dos dobles, un camel, un reductor y cuatro olas. El primer motopar del oriente colombiano está ubicado a un kilómetro del retén en la vía que conduce a Bucaramanga. ¡Gracias!